Yo empaco, yo empaco, yo empaco. El pasaporte, el pasaporte. La cámara, yo empaco. El pasaporte, desinfectante de manos, desinfectante de manos. La cámara, yo empaco, agua embotellada, el pasaporte, agua embotellada, desinfectante de manos, artículos de tocador, artículos de tocador. Color. Frente a. Chino. Chino. Los petales. La persona de limpieza. La persona de limpieza. La persona de limpieza. Una emergencia. La información turística. La escuela. La escuela. Yo tiro. El motel. Viatlón. Balón mano. Balón mano. Parapente. Parapente. El erre. Ssssssssssss. Ssssss. 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 Meeeh. La motocicleta. Desinfectante de manos. El tour. La lima Yo machaco El arándano rojo El wok Yo machaco ¡Yikiriki! Cuadrado España Noruega Canadá La reparación El camión de remolque Canadá El melón La mesera El mantel Un patito Un patito Un renacuajo Los pantalones Un patito El blazer El corbatín El corbatín Acogedor Acogedor Los rociadores Ciudad Ciudad El elevador La llave Las tijeras Las tijeras de jardín Abróchese el cinturón La pasta de dientes Taza de café Taza de café Por una semana Por una semana Caballeros Dos Cuantos Cuantos Policía El libro de cocina ¡Cuántos! ¿Cuántos? ¿Cuántos? Policía ¡Cuántos! La factura médica. El horario. La nieve. El sofá. La bata de baño. La bata de baño. Me gustaría alquilar un coche. Trabajamos juntos. El tren iba casi vacío. Escaneo nuestros boletos. Me gustaría alquilar un coche. El camión. El camión de bazooka. El avión. El vagón comedor. El cisne. La taza para llevar. La ensalada. El pañuelo de papel. Boleto de autobús. Los padres. El pasillo. El ciclo. El ciclo. El ciclo. El ciclo. El ciclo. El ciclo. Deu speech. Gracias por ver el video